Le voy a dar a grabar chavales y vamos a escuchar todos el himno nacional de Dokkan Battle ¡Yapazucaré! ¡Ojo twerkies! ¡Twerkies! ¡Suscribiéndose en el mejor momento! ¡Madre mía! A los emojis, estoy volviendo loco chavales Vamos a darle caña A la sumoneación Vale, creo que se me está petando hasta el PC Chavales, de lo loco que están Los emojis, vamos a comenzar Gente, a tirar las summons A el banner Twerkies hermano, muchas gracias por la suscripción Voy a tener que quitar los emojis Porque me está petando el PC chavales Me está petando el PC La música del juego está a un buen volumen Ahora ya, así que sí, vamos a comenzar A tirar las Multi summons, ok El banner no ha cambiado Vale, no ha cambiado, si podéis No tiréis chavales Me va petadísimo esto chavales Se está petando un poco, vale Lo siento, no puedo hacer nada Yo le tiro ya, vale chavales, le tiro ya No puedo evitarlo Ojo A ver, a ver, a ver Oguaridad Ojo, la primera fusión Chavales, se está petando mucho Voy a cerrar esto de los emojis Se está petando de una manera increíble esto Vale Dupe de Bardock Dupe de fucking Bardock Tenemos en la primera Multisumo Tenemos Oguaridad Y tenemos Al Papu Bardock Vamos a ver Por favor que a la primera Salga alguno de los Bastodontes Es lo único que pido No quiero volverme loco Buscando Mira Podemos utilizar Nappa Podemos utilizar Bueno es que Yo creo que me toca Llevamos mucho tiempo Sin encontrar un Goku Black Es que tengo sentimientos encontrados Chavales Quiero un personaje nuevo Pero estoy bastante consciente De que no vamos a pillar Un personaje nuevo Es el último Es el asegurado Ay, 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 ay Es el asegurado Así que 95% De ser de fuera de banner Gohan LR Ok Ok, 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 ok Segundo Dupe Segundo Dupe No me quejo No me quejo No me quejo No me quejo Bien Me parece correcto Me parece espectacular Segundo Dupe Bien 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 Si fuese el tercero Estaría cagándome un poco En absolutamente todo Pero bien Segundo Dupe Bien Vamos a por la siguiente multi Y chaos Y chaos ¿Dónde te has dejado Chaos? ¿Dónde se ha dejado A chaos, tío? ¿Dónde se ha Dejado Al papu chaos Chavales? A ver Por favor Vamos a ver Arriba a la izquierda Sí, este es el segundo Dupe Este va arriba a la izquierda Este Este ya no puedo Autotrollearme a mí mismo Perfecto Android de 13 Android de 13 Android de 16 La primera multi Nada más con bardo ¿Qué? La verdad es que no Estaría mejor Que me saliese Wiss La verdad No voy a engañar Pero Pero bueno Si vamos teniendo personajes de esto Traguito de agua ¿Tú quién eres? Nah Chusta Esa gele no Este es el hint Así que este tarde o temprano Va a tener su extreme z Awakened o extreme z Así que bueno No me vienen mal los dupes Son Eh Ahorradas de Elder Kais Vamos a ver Ok Vale Tenemos por aquí al papu Wiss Estoy escuchando la alarma Del teléfono de mi novia Y me está poniendo Súper nervioso Tío Eh Nail Vale ok Chusta 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 Esta segunda Multi Summon Vamos a por la tercera Chavales Vamos a por la tercera Multi Summon A ver si Pues tenemos Un exitazo total Como la primera Y Bills Oguaridad Oguaridad Y está Wiss En la Summon Oguaridad Y está Wiss En la Summon Chavales Ojo Mijo de la gran puta Ojo Tenemos el R Tenemos el R Let's go Pensaba Que hijo de Pensaba que Era crack screen Para la animación De Wiss Tío No se si se llega a romper pantalla Creo que simplemente Aparece de la nada Pero venga Tenemos el R Tenemos El R Ojo Sukoten Muchas gracias Por la suscripción Tío Muchas gracias Por esa primerísima Suscripción Aquí en el canal Full Corazones Al Papu Sukoten Por esa pedazo De primerísima Suscripción Muchas 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 Gracias ¿Vale? Ok A ver Si os he de decir Os he de ser sinceros Chavales Quiero Por querer Goku y Freezer LR Los quiero con un dupe Tío Los quiero con un dupe Como mínimo ¿Vale? Nada Yo creo que va a ser O bien Broly STR O bien Goku Black Tech Los dos personajes Los dos LR Que ya tengo Rainbow Me encantaría también Que fuese un Bojack Así por fin ¿Vale? Goku God Es el segundo O el tercer dupe Goku God No lo sé No lo sé Pero bien Bien un personaje reciente Bien, 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 bien Quiero salir de dudas Quiero salir de dudas Que no sé si este es el segundo O el tercer dupe La verdad Que este personaje Se ha comportado conmigo Espectacular Es el segundo Muy bien Full adicionales Chavales Full adicionales Vamos a por una Multi Summon Más Vamos a ver Ojo El trío Calavera Con la suscripción De Niklat Suerte Papu Que los sacas Rainbow Ojo Niklat hermano Por favor Dame uno de los nuevos Muchas gracias Por ese pedazo De segundo mes Segunda suscripción Aquí en el canal Papu Muchas, muchas, muchas gracias Tenemos otro LR Let's go Chavales Ojo Ojo Cuatro multis Tres LR Metal cooler de mierda Tío Madre mía Vamos a ver Chavales Vamos a ver Por favor Esto Esto se está Demadrando Gente Ninguno de banner Yo creo Estamos pescando Todísimo De fuera de banner Yo creo que ¿Quién es este? Ojo El Papu Broly Let's go Hostia No sabía Que cojones Era esto Tío Bien Bien Niklat hermano Te quiero Let's go Tío Let's go Broly Al menos Hemos mojado Uno de ellos Ahora solo falta Que nos aparezca Uno que tiene Una figura Muy Porque muy Parecida A este Vegetita Vale Va Bien 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 Broly Bien El chichi De los cojones Vale 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 Ok Ok Bien Bien Y como os he dicho Chavales Vamos a tirar Pues eso Cinco multisummons Eh Puedes llegar a ver Calentada Full All in Obviamente Josepips 04 Hermano Muchas Pero que muchas gracias Por esa pedazo de Suscripción Jefe Por esa pedazo de Primerísima suscripción Aquí en el canal No pongo los emojis Porque se me está petando El PC Tío Lo siento mucho Pero esta multisummon Va para ti Papu De verdad Que muchas Muchas gracias A todos los que Se estáis suscribiendo Hoy Creo que era fusión ¿No? No Era con Yamcha La fusión Tío Era con Yamcha Era con Yamcha La fusión Pero a ver Llevamos tres multis Con tres LR ¿No? Mira, mira Es que se está petando Se está petando todo Se está petando todo Chavales Demasiada epicidad Demasiada Epicidad Vamos a ver Zamasu Vamos a tener que hacer Con Trunks Trunks con Yamcha No, no, no Con Trunks Con Vegetta Tío Vegetta y Yamcha Creo que era fusionada Fusión sí o sí Vamos a tener que hacer La prueba Vamos a tener que hacer La prueba De si Tenemos que tirar Más ¿O no? Vamos a tener que hacer No la quinta multi Sino la sexta multisummon Para saber si estamos En la racha Obviamente baja O estamos en la En la buena Así que Vamos a ver Vale Paragus Que me viene bastante bien Tengo al Paragus Para subir Y el fake Gohan LR All in No, all in No, chavales Para all in Aún queda Muchísimo Entonces Vamos a tirar Vamos a tirar Esta última Sería con estos 300 Piedrolas Al banner Y efectivamente 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 Era la última multi La de Broly Era la última multi Que tendríamos que haber tirado Lo bueno de Broly Chavales Que ya lo tenemos Ready para subir Ya lo tenemos Super mega Hiper Ready Es Popovich A ver No tenemos animación De personaje legendario Asegurado Pero siempre puede Caer alguno Calentada guapa No, tirar una Multisummon No es una calentada Guapa, chavales No, no, no No sus confundáis No sus Confundáis Vale Tenemos al Dios Chao Si, exacto Exacto Abyss El banner Ya me dijo Que hay que parar Entonces Mira el Goku Famili Kameha Ok Ojito Que se puede venir Alguno más Vamos a ver El último Nah Un puto Bardock Monete Y bueno Y esto Y esto fue lo que El banner Me quiso dar Muy contento 300 piedras No se cuantos LR Hemos tenido como 3 o 4 multis Seguidas de LR Una puta locura La verdad Así que más que agradecido A este banner Os mando suerte Parte de la suerte Que me queda Si es que me queda algo O de verdad Os la mando A vosotros Así que Ahí tenemos a el Nibli Entrando justamente Arshad Pero de verdad Muchas gracias a todos Chavales por el apoyo Vamos a seguir dándole caña Vamos a seguir con el farmeo Así que vamos a darle Cañita